hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a tu canal danny soluciones alguna vez te has preguntado por qué se daña el reloj manómetro de tu bomba presurizada aquí te vamos a explicar algunas causas que provocan que se dañe tu reloj manómetro el daño del reloj manómetro de una bomba presurizada puede deberse a varios factores aquí enumeramos las causas comunes primera causa común por la que un reloj manómetro se daña rápidamente calidad del reloj manómetro si el reloj manómetro es de baja calidad puede fallar rápidamente debido a materiales de construcción deficientes es decir la calidad del reloj manómetro que vayamos a instalar en una bomba de agua presurizada va a depender si utilizamos esos relojes manómetros de mala calidad el tiempo de vida útil será corto y se dañará rápidamente número dos vibraciones las bombas de agua generan vibraciones durante su funcionamiento estas vibraciones pueden causar que el reloj manómetro se descalibre o se dañe con el tiempo recuerden que cuando la bomba está funcionando en un sistema presurizado estas bombas pueden tener vibraciones y el reloj manómetro puede descalibrarse y dañarse también número tres sobre presión si la bomba de agua genera una presión más alta de la que el reloj manómetro puede soportar puede dañar el mecanismo interno del reloj manómetro recuerden que si ustedes tienen una bomba presurizada y genera mucho más presión que la que el reloj manómetro puede soportar te va a dañar el reloj manómetro la bomba número 4 golpes de ariete los golpes de ariete son ondas de presión que se producen cuando el flujo de agua se detiene o cambia de dirección bruscamente estas ondas de presión pueden dañar el reloj manómetro ustedes nos han dado cuenta que cuando ustedes cierran una llave de paso y la bomba está encendida sienten como un pequeño golpeteo fuerte estos son los golpes de ariete y estos golpes de ariete pueden dañar el reloj manómetro también número 5 acumulación de suciedad si el agua que pasa por el reloj manómetro contiene partículas sedimentos o impurezas pueden obstruir o dañar los componentes internos del reloj manómetro estos relojes manómetros no vienen para trabajar en ambientes que la bomba esté succionando agua sucia con sedimentos y partículas porque porque daña los mecanismos internos del reloj manómetro número 6 y uno de los casos más frecuentes que yo he visto a lo largo de todo el tiempo que tengo trabajando con este tipo de bombas o con bombas presurizadas condiciones ambientales factores como la humedad la temperatura extrema y la exposición a productos químicos pueden afectar negativamente la durabilidad del reloj manómetro recuerden que si nosotros tenemos nuestra bomba presurizada trabajando en ambientes hostiles como al aire libre agua sol y sereno tu reloj manómetro se va a dañar también la bomba de agua se puede dañar y todos los componentes que componen un sistema de presurización porque se daña un reloj manómetro mantenimiento insuficiente hoy en día nosotros no le damos mantenimiento a esta pieza que tenemos aquí oa este elemento que tenemos aquí estos elementos requieren de un mantenimiento como que limpieza en qué lugar en el lugar donde va colocado aquí en la bomba de agua en este lugar retirarlo y limpiar ese orificio que tiene reloj manómetro porque en muchas ocasiones se obstruye y el reloj manómetro no trabaja de una forma eficiente y no te va a leer la presión correcta de tu bomba de agua la falta de mantenimiento regular como la limpieza pueden hacer que el reloj manómetro se desgaste y falle antes de tiempo para evitar daños en el reloj manómetro de una bomba de agua presurizada es importante seleccionar un reloj manómetro de buena calidad es muy importante que sea adecuado para el rango de presión de la bomba de agua instalarlo correctamente y realizar un mantenimiento regular además el uso de filtros pueden ayudar a prolongar la vida útil de tu reloj manómetro aquí te explicamos cuáles son las razones comunes que te pueden dañar tu reloj manómetro en un próximo vídeo estaremos explicando la diferencia entre este reloj manómetro convencional seco y el reloj manómetro de glicerina vamos a explicar las diferencias entre estos dos relojes manómetros que tenemos aquí si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan ni soluciones nuestras diferencias delroj manómetro de tono no 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 la dobla que sea asiento que está enimos face comogi10 Gracias por ver el video.